¿Cómo lo ve usted? Pues yo creo que vamos a un escenario como el que ocurrió en Madrid, como el que ocurrió en Castilla y León, y va a ocurrir en Andalucía, de un desmoronamiento de la izquierda. Yo hace unos meses pensaba que el umbral iba a estar en los 180 diputados de Rajoy, a repartir entre Vox y el PP, dependiendo de su musculatura en el momento de las elecciones, pero probablemente se vaya un poquito más hacia arriba. Yo creo que la de OK Diario sí que refleja la actualidad. Y actualidad que yo creo... Es decir, que sumen 10 por encima de la mayoría absoluta. Yo creo que sí, porque es que se está viendo en Andalucía, que era el granero inconcebible lo que va a ocurrir, que parece que va a ocurrir, que solamente el PP saque más votos que toda la izquierda junta. Entonces yo creo que hay un deterioro absoluto que cada día que pasa es peor en el electorado hacia el PSOE. Yo creo que está hecho. El problema es saber cómo lo administran, sobre todo Feijó. Señor Lacazín. Enigma. Pues coincido bastante con...